¡Vamos! Ahora, así, 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 y suave, suave. ¡A la tarde! ¿Quieres bajar? ¿Quieres bajar? ¿Qué? ¿También? Venga, mira, esta mosaña. ¡Ah! Sí, le contaste lo que hay. ¡Eh! Bueno, oiga, quiero ver todo con la mano, amigo. ¿Venga, quiero más leñe, es que me levanten las manos? ¡Venga, yo que sabré, de aquí, leñé. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!